Bueno, contarle al país que hoy comienza una nueva etapa, pero también construir sobre lo construido. Los resultados que ha tenido el deporte colombiano hoy no sorprenden, es la evaluación y el carácter metódico de nuestros atletas, de muchos de los dirigentes y por supuesto la creación de este ministerio tiene que responder a varias facetas. La primera, dijimos que cero impacto fiscal. Los costos de funcionamiento del ministerio serán exactamente los mismos que cuando era Coldeportes. Hemos también reducido la planta de contratistas y hemos dicho que los salarios quedarán iguales a los que tenía Coldeportes. Esa fue una promesa de campaña del presidente Duque, ha sido una promesa del gobierno y así ha quedado corroborado en este proyecto de ley. Y por supuesto, ahora que tenemos puesto los deportistas en el Consejo de Ministros, tendremos que velar porque esos recursos aumenten, tendremos que velar porque las políticas de fomento y desarrollo, el trabajo en las regiones, por supuesto con la Dirección Nacional de Planeación, es importantísimo que hoy esos niños, esos grandes talentos que están naciendo en regiones como la Pacífica, que es donde hemos volcado el foco el año 2019, sigan surgiendo y podamos responderles como gobierno nacional. Así que yo quiero ser puntual en eso, aquí no hubo impacto fiscal y así lo corroboró el Ministerio de Hacienda y así se trabajó con el Congreso de la República. Y segundo, si habrá más recursos para los deportistas, será para las regiones y para la consecución del alto rendimiento. Los eventos deportivos, como lo hemos dicho reiteradamente, son foco de emprendimiento, foco de empleo, foco de creatividad. Cuando llegamos a este gobierno, los recursos para los Juegos Nacionales no estaban. Lo que hemos hecho con el gobernador de Bolívar, lo que hemos hecho con el alcalde Pedrito Pereira y con todos los alcaldes de los municipios, la verdad, ha sido un trabajo titánico. Hoy estamos en un 90% de esas obras de los Juegos Nacionales y ese primer capítulo va a salir muy bien. Segundo, el próximo año tenemos el Preolímpico de fútbol, después tenemos la Copa América y creo que eso hay que darle todo el estatus que merece, no sólo desde el ámbito futbolístico, tenemos que capturar también esa economía naranja a través de los productos que tenemos en Colombia. A nosotros nos dicen los cafeteros como Selección Colombia, pero el café parece estar ausente también de esas grandes convocatorias. Ahora que vamos a estar en Armenia, en Pereira y en Santander, qué lindo sería poder atar esa Copa América a los productos cafeteros que tiene Colombia. Tercero, los Panamericanos Junior de 2021, sede que fue ratificada en Costa Rica para la ciudad de Cali, otro epicentro de este gobierno y donde se recalcarán todas las funciones que estamos haciendo en esos jóvenes reserva y talento que venían de esos Juegos Olímpicos de la Juventud y que ahora van a tener un eje competitivo, cierto y claro. El Mundial Femenino de 2023, hay que poner a soñar al país. Yo lo que le digo aquí a Colombia es, no nos juzguemos si estamos poniendo de puertas a Colombia hacia el mundo. ¿Podemos soñar con un Mundial Femenino? Claro que podemos hacerlo. Tenemos todas las capacidades y hay que respaldar lo que consiguieron las jugadoras en los Panamericanos ahora en Lima. Y por último, el Mundial de 2030. Faltan 10 años. Es un Mundial que ha sido convocado por el presidente de Ecuador, que ha sido respaldado por el presidente de Perú y que este fin de semana terminó ese respaldo con el presidente Iván Duque. Yo creo que nosotros tenemos que poner a soñar al gobierno, tenemos que hacer una construcción disruptiva y creativa. Esta mañana, lo decía, también hay que empezar a hablar con los gamers, hay que empezar a hablar con toda esa economía detrás de lo que hoy es una realidad en lo que tiene que ver con la economía digital. Tenemos 10 años para hacerlo. La tarea no es fácil. Pero qué lindo es cuando uno pone a soñar a Colombia con eventos como este y las noticias son positivas todos los días. Ministro, ¿cómo va a ser esa gestión para escuchar a los deportistas que busquen también más apoyo y más presupuesto? Pues ya todo en el ministerio. Gracias. Buenísima pregunta. Mire, nosotros creamos dos programas que para mí son fundamentales. Embajadores del Deporte Colombiano y Talentos Colombia. Esos embajadores que son todos esos grandes ídolos que ustedes vieron hoy en esta posesión, en este acto de posesión, son las personas que hoy están colaborando con Coldeportes y son la interlocución con las regiones. Les doy un ejemplo que me parece importante resaltar en este momento. Norfalia Carabalí en Santander de Quilichao y toda esa zona del Cauca. Me dijo hoy, estoy seguro que con este proyecto vamos a tener más de mil niños trabajando en temas de atletismo en los próximos dos años. Lo propio en el Chocó, con Sorobabelía Córdoba, con Gilmar Mayo, trabajando el tema de pesas con Diego Salazar. Yo lo que he hecho es empoderar a los deportistas. Yo soy un instrumento hoy de los deportistas que seguramente siempre habían querido tener voz si no habían podido. Nada va a ser Ernesto Lucena en una región si no va con los ídolos. Hoy los ídolos en las regiones, ¿quiénes son? Desafortunadamente muchos de los que están en la delincuencia. Pero cuando uno llega a esas regiones, qué lindo es ver cómo soportan a todos estos grandes ídolos y dicen queremos trabajar con ellos. Así que ese es un canal de comunicación, con todos ellos hablamos, con todos ellos tenemos redes, chats y ustedes lo pueden corroborar perfectamente con lo que sucedió hoy en esta posesión. Gracias por ver el video.